Un tipo delante de bien No para de hacer el idiota Lleva un trato encima, no se mueve para otra Y a todos dos Algo corro en mi interior Que me sube la adrenalina Y un amor suave me empieza a susurrar ¡Mónchalo! ¡Mónchalo! Me dice ¡Mónchalo! Me dice ¡Mónchalo! Me dice ¡Mónchalo! ¡Mónchalo! Parece que quiere jugar Vuelva a tener su merecido Me ha cogido la fiesta y me tiene el mareo ¡Te doy a más! Cuando paso por sus costados Toda la gente se emociona A ver si hay suerte y le engancho alguna vez La peña se va a volver loca ¡Mónchalo! ¡Mónchalo! Alguien me contó Si alguna vez te quieren torear Sigue en el juego y a la mejor ocasión Mónchalo 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 Mónchalo